¿Ha asumido la gestión del Colegio de Abogados? ¿Cuál ha sido el activo y el pasivo que ha recibido? ¿Cómo está usted? Bueno, en todos estos días nosotros estamos examinando todos los resultados de la gestión anterior. Nosotros hemos hecho una transferencia de gestión y los resultados es preocupante. Y entonces estamos obteniendo información de los trabajadores de todas las actividades de la gestión anterior. Por eso que estos días estamos tomando conocimiento. ¿Preocupante en qué sentido? ¿Económico? De todo. Administrativo, económico, académico también. ¿No ha habido un orden? No. Ha habido, es decir, teniendo conocimiento de cuántas actividades académicas se han hecho, cuántos seminarios, cuántas colegiaturas, cuál es el monto, cuál es el dinero de ingreso, en qué se ha utilizado el dinero. Es decir, todo esto. Y estamos recabando toda la documentación. Pero ya desde luego les aviso que el día jueves 19 ya hemos convocado una asamblea extraordinaria. El día de ayer salió la publicación para dar a conocer a los abogados en qué situación nosotros hemos recibido... ¿Habría algún déficit? ...en qué situación nos recibió el Colegio de Abogados. Doctor, o sea, ¿se podría decir que usted ha encontrado hecho un desastre la parte administrativa de...? Bueno, hemos encontrado una situación muy preocupante porque no había un orden, en primer lugar. Entonces, nos ha dejado en caja chica la suma de 40 soles. La comisión de transferencia ha anunciado y en la cuenta de corriente creo que algo de 600 soles. Hemos hecho transferencia a la cuenta porque la cuenta está en nombre del Colegio como Personas Jurídicas en la cuenta corriente. Y nos ha dejado con una deuda de sal de 2015 a 2016. Es preocupante y con multas todavía, ¿no? ¿De cuánto la deuda es este, doctor? Uy, no lo sé, es muy fuerte la deuda, pero nos ha dejado también incluso con la deuda de los trabajadores que no se la pagó el mes de diciembre, deuda de luz y agua, contrato de los trabajadores hasta agosto de 2017, contrato de ese gimnasio de Chaolí que está en una situación calamitosa, con un contrato hasta 2019. No es posible. Eso, sinceramente, para nosotros, nos indigno, nos preocupa cómo va un decano a celebrar una gestión a un periodo que ya no le corresponde. Entonces, todo eso vamos a verlo y estamos tratando de... ¿En cuanto a los aportes? ¿Ha habido dificultades con los aportes? Bueno, nosotros somos 5.400 colegiados y solamente hay cerca de 2.400 habilitados, es decir, que casi la mitad de colegiados no están aportando. Y es algo preocupante porque no tenemos un financiamiento cómo invertir en las actividades. Queremos traer un ponente, lo primero que el ponente dice, bueno, aunque no cobra el ponente, el ponente va a necesitar que le den pedaje, alimentación, pasaje. Y esto suma por lo menos una tarifa de 400, por lo menos aproximadamente, para hacer una conferencia gratis, porque es una plata invertida. Ahora, doctor, confirmamos que todas estas irregularidades...